De ser la presencia, señor presidente, y decirle lo siguiente. Cuando empezó usted que dijo, voy a luchar por la pobreza cero. ¿Qué le puedo decir Salta ahora? Le da rostro a la pobreza. Los pobres no son una molestia, son una oportunidad. Por eso, Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres. Son dignos. Son argentinos. Y son respetuosos. Y merecen que nos pongamos de rodillas delante de ellos.